Leonardo Voy a malito a la ventaja Voy malito a la ventaja Voy malito a la ventaja A que el potro le ganaron Después miró en el anillo La colorada paseando Vaya política el yes, en un acto es cruzado Sería el destino su suerte A Florida A Cristian dijo Leonardo Hijo cuídeseme mucho Yo salgo con la potranca y le prometo ese triunfo En Will Rogers tiene puerta Pagan 23 a 1 Por la bolsa del Black Gold Y el honor se disputaba Price and Jays con el pico La fotografía accionaba Había entrado con el 10 Campeona se coronaba En tres años fue segundo En la final del retama Y en la del Mystery Derby También la clasificaban Les dio otro primer lugar César Gómez la montaba Más de cuatrocientos mil Que en el traje ha ganado Pagan un rancho sus patas Para orgullo de Leonardo Y de una rachita mala También pudo levantarlo También pudo levantarlo Y de una rachita mala